Bueno, vamos de nuevo entonces. Les decía que hoy vamos a desarrollar el proceso de electroerosión, que es otro de los procesos, por denominarlos de algún modo, como no convencionales. Dentro de esa clasificación que nosotros tenemos los procesos de arranque de viruta, los no convencionales como son el chorro de agua, el láser y la electroerosión, y después los procesos de conformado y fundición, ¿no es cierto? Este proceso, cuando se hizo la encuesta, digamos, a principio de la cursada, fue aquel sobre el que había mayor grado de desconocimiento, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que solo uno de todos los cursantes indicó en la encuesta que lo conocía este proceso, los demás no. Bueno, en principio vamos a referirnos a una suerte de definición del proceso de electroerosión, cuya primera idea surge en el año 1770, a través de unos trabajos del inglés Priestley, que observó el efecto erosivo de la corriente eléctrica. O sea, quien alguna vez, por alguna razón, desarmó una llave de luz, habrá podido ver que los contactos que son de cobre, uno suele ser una chapa y el otro suele ser como una semiesfera, después de un determinado tiempo de uso, dado que cada vez que uno cierra y abre el circuito se produce un salto de chispa, el cobre se va erosionando y llega hasta un punto tal que la chapa normalmente, después de mucho uso, ¿no? Se perfora completamente. Entonces, con el objetivo inicial que tenía el matrimonio lazarenco en Moscú, que era tratar de eliminar, muy difícil, ¿no? Este efecto que aparecía en los contactos eléctricos, en realidad lo que se les ocurrió, en razón de estar haciendo este estudio, fue tratar de aprovechar ese fenómeno para desarrollar un procedimiento que sirviera para el mecanizado de metales. Y fue así que, como consecuencia de sus trabajos, en el año 1943, mientras estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, pusieron a punto un proceso al que denominaron ellos como elaboración por chispa. Este método, que hoy está muy difundido en, digamos, en todos los países, se lo llama electroerosión, o en inglés, Electric Discharge Machining, o EDM, simplemente, de su acrónimo en inglés, ¿no es cierto? Entonces, el proceso de electroerosión es un proceso que elimina material de la pieza mediante una sucesión de descargas eléctricas. Esas descargas eléctricas están separadas en el tiempo, por lo cual nosotros hablamos de un fenómeno periódico, y son producidas por un generador de pulsos de corriente continua. Las descargas eléctricas se producen entre dos elementos conductores, uno que es la herramienta electrodo, y la otra que es la pieza de elaborar. Estos dos componentes se encuentran sumergidos o regados, según sea la variante de proceso de electroerosión que se trate, por un líquido dieléctrico. ¿Por qué digo esto? Porque hay tres tipos de procesos de electroerosión. Está el proceso de electroerosión que se denomina por penetración, el de electroerosión por hilo, y el de electroerosión capilar. Bueno, entonces lo que se hace es fijar la pieza a la mesa de la máquina dentro de una cuba. ¿Por qué decimos dentro de una cuba? Porque esa cuba, en alguna medida, va a tener que contener el líquido dieléctrico. Que, como decíamos, ese líquido dieléctrico puede llenar la cuba, o en otros procesos, el electrodo y el material que estamos electroerosionando puede recibir el riego correspondiente mientras se desarrolla el proceso en sí. El electrodo va a producir la erosión sin hacer contacto con la pieza, porque si no se produciría un cortocircuito. Tal es así que si la máquina, por alguna situación, por algún motivo, el electrodo toca el material que está erosionando, bueno, la máquina se da cuenta que hay un cortocircuito, y lo que hace es, si es una máquina de penetración, retrocede, separa el electrodo y, bueno, y reinicia el proceso, ¿no? Entonces, esa distancia de separación que hay entre el electrodo y la pieza que queremos erosionar se denomina entrehierro o gap, mejor dicho, yo diría gap, y, bueno, suele ser una distancia de entre un centésimo a cuatro décimos dentro de ese rango. Acá tenemos el circuito más sencillo que desarrollaron los Lazarenko en la Unión Soviética, en donde tenemos una fuente de tensión, esa fuente de tensión genera una corriente y a través de esa corriente lo que se hace en este circuito es cargar un condensador o un capacitor, mejor dicho, ¿no es cierto? Ese capacitor cuando alcanza un nivel de tensión que está por encima de la tensión de ruptura del dieléctrico, dado que el dieléctrico es un fluido que no permite el pasaje de la corriente eléctrica hasta que se produce, como decía, una ruptura del dieléctrico, bueno, ahí se comienza a producir el flujo de electrones desde el electrodo hacia el material a erosionar. Entonces, las variables del proceso van a ser la potencia, o sea, yo puedo trabajar a condiciones de tensión y corrientes mayores para generar un régimen de remoción más alto, puedo variar la frecuencia de las ondas, puedo variar el tipo de onda, puedo modificar el gap y también puedo controlar el flujo del dieléctrico. Entonces, acá tenemos una forma de onda típica para este circuito RC, los gráficos de la parte superior corresponden a los de tensión y los de abajo a los de la corriente, entonces, la fuente de tensión eleva la tensión hasta un determinado valor de manera tal que en este sector donde se produce una disminución hasta la tensión de ionización, lo que se genera es un plasma y en este sector plano de la curva de tensión es donde se produce el paso de la corriente, ¿no es cierto? Entonces, esta onda tiene un periodo T mayúscula y tiene un tiempo de encendido durante el cual se produce el salto de chispa y tiene un tiempo de apagado por decirlo el T off durante el cual la chispa está apagada tal que la suma de T on más T off es igual al periodo, ¿no es cierto? T. Bueno, si bien a veces puede resultar contradictorio hablar en la electroerosión de operaciones de desbaste y determinación, ¿por qué decimos esto? Porque es un proceso en realidad que tiene una capacidad de remoción de viruta muy pequeña, es decir, los procesos de electroerosión son procesos que llevan mucho tiempo de operación de máquina con una máquina totalmente desatendida, ¿no es cierto? Un proceso totalmente autónomo, pero el régimen a través del cual se va removiendo digamos material de la pieza que estamos erosionando es muy muy lento, entonces a veces a uno le cuesta entender este enfoque de hablar de condiciones de desbaste o determinación, sin embargo los controles de estas máquinas herramientas de las máquinas de electroerosión permiten por ejemplo seleccionar distintos regímenes que muchas veces estos dos son los extremos, suele haber uno que se llama intermediate, un intermedio, con lo cual en alguna ocasión uno puede necesitar hacer un trabajo por electroerosión porque el material está templado y no tengo otra forma de hacerlo pero en el fondo no me interesa demasiado cómo queda la terminación superficial, cómo queda la rugosidad, cómo queda la defectología a nivel de la superficie del material que erosiono y entonces lo hago en unas condiciones de desbaste, eso quiere decir en el caso estamos hablando de fuentes RC de nuevo, resistencia capacitancia vamos a hacerlo con una corriente alta con una capacidad alta un tiempo de encendido respecto del periodo grande y una frecuencia de pulsos baja ¿no es cierto? entonces tendríamos un pulso muy energético con un tiempo de encendido alto y una frecuencia baja como contrapartida y en el otro extremo en una condición entre comillas digamos de terminación el control de la máquina trabajará en una condición de corriente baja con una capacitancia baja también un teón respecto del periodo de onda pequeño y una frecuencia de pulsos baja ¿no es cierto? acá tenemos a nivel esquemático una máquina de electroloción por penetración ¿no? entonces acá tenemos la pie perdón tenemos la mesa de la máquina sobre la mesa de la máquina está vinculado el material que es conductor de la electricidad uno de los bornes del generador de corriente continua está conectado a la mesa de la máquina y en consecuencia la pieza está conectado a ese borne y el otro borne está conectado al portaelectrodo y en consecuencia al electrodo entre ambos existe un gap que es lo que estoy señalando acá en este círculo que hay arriba a la izquierda en este gap es donde se produce el salto de chispa y el proceso de electroloción lo que va a hacer es reproducir la geometría del electrodo en la pieza que nosotros queremos erosionar todo eso va a suceder con la pieza y el electrodo sumergidos por debajo del nivel del dieléctrico y claro como el material que nosotros estamos erosionando se va a transformar en pequeñas esferas si esas esferas quedan ubicadas en el fondo de la cavidad entre la pieza que estamos electro erosionando y el material del electrodo y el electrodo perdón lo que nos va a suceder es que vamos a empezar a tener problemas en el proceso de electroloción porque van a empezar a saltar chispas ya no directamente entre el electrodo y la pieza sino que lo van a hacer también entre el electrodo y ese material que hemos removido con lo cual nuestra bomba de fluido dieléctrico lo que va a tener que hacer es aspirar el fluido hacerlo pasar a través de un filtro para que esas partículas queden retenidas y luego mandarlo de nuevo a presión por el interior del electrodo en uno de los casos podría ser así ¿no es cierto? y de esa manera es como uno iría removiendo estas partículas de la zona del gap entre el electrodo y la pieza que estamos erosionando ¿me escuchan bien? necesito que me lo digan por audio porque si no ¿se escucha bien Daniel? gracias Germán se escucha muy bien gracias chicos bueno el proceso el proceso de electrodoción es un proceso muy preciso que puede cumplir de manera rutinaria por decirlo de algún modo con tolerancias que están comprendidas en el orden de los 5 centésimos al décimo de milímetro en el caso de la electrodoción por penetración que es la transparencia que veíamos antes nos pueden aparecer tres tipos de defectos que se denominan conicidad overcut o sobrecorte y la curvatura en los bordes vamos a volver a la transparencia anterior ¿qué sucede? la pared lateral de la pieza no me va a quedar exactamente a 90 grados respecto del fondo ¿por qué? porque así como saltan chispas desde el frente del electrodo a medida que voy profundizando en el interior de la cavidad también me saltan chispas laterales de manera tal que el costado de la cavidad me va a quedar con una ligera conicidad que normalmente suele ser 5 centésimos por milímetro de profundidad por otra parte y es lógico también que más allá del gap se va a producir un sobrecorte que en el caso donde se ve más claramente por eso después lo vamos a analizar en el caso de la electrodoción por hilo es concretamente en ese proceso y después es muy difícil lograr aristas vivas por la electrodoción o sea que tanto en la entrada acá arriba se va a producir un redondeo como lo mismo va a pasar acá en el fondo ¿por qué? porque si bien lo que nosotros en el proceso buscamos es erosionar la pieza el electrodo también va cambiando de forma o sea el electrodo en realidad se va desgastando con el uso ¿no? porque no es un material el cual no sufre desgaste en la electrodoción en realidad hay una simetría digamos en cuanto a lo que nosotros el foco que le queremos dar el proceso es a obtener una cavidad en la pieza bueno pero también como contrapartida vamos a tener un desgaste del electrodo y eso va a significar un cambio de la forma del electrodo tanto es así que muchas veces en función de la precisión del trabajo que uno tenga que hacer puede haber un electrodo de desbaste que va a generar el hueco de la cavidad y después se lo sustituye por otro electrodo de terminación que bueno que le va a dar una forma más ajustada y precisa a la cavidad de la pieza ¿no? bien entonces nosotros al principio decíamos que la electrodoción es un proceso de chispas controladas por decirlo de algún modo ¿y qué es la chispa? es el pasaje de electrones a través del fluido aislante ¿cómo se llama ese fluido aislante? es el dieléctrico ese dieléctrico a una determinada tensión que se denomina tensión de ruptura se ioniza y a partir de ahí se desencadena la descarga eléctrica desde el electrodo hacia el material a erosionar entonces el dieléctrico otra de las funciones que cumple también es concentrar las descargas y de esa manera logramos producir elevadas densidades de corriente que generan una temperatura muy alta en una zona muy localizada la remoción del material sobre la pieza que queremos erosionar se hace en tres fases primero que sería la fusión del material luego se produce una expulsión y en tercer lugar una solidificación porque el dieléctrico también va a ser las veces de un medio de enfriamiento para el material que fue fundido en la primera fase del proceso las densidades de corriente desarrollan temperaturas muy altas en la bibliografía uno se encuentra con estos valores de 5.000 a 12.000 grados centígrados que bueno a uno le llaman un poco la atención que puedan ser tan elevados pero es lo que figura en la bibliografía y entonces por esta temperatura tan elevada el material no solamente se funde sino que lo que ocurre también es que el dieléctrico se descompone y se vaporiza de manera tal que se producen burbujeos y humos que son habituales de ver en las máquinas de electroloción inclusive antiguamente uno de los fluidos dieléctricos que se utilizaba de manera bastante habitual era el querosén y sinceramente cuando uno entraba a los sectores de matricería de algunas empresas en donde estaban las máquinas de electroloción el ambiente era insoportable yo les puedo asegurar porque bueno lo he visto en algunas empresas argentinas y este en el sentido de que bueno era un lugar donde no se podía estar mucho tiempo porque en realidad uno terminaba con un dolor de cabeza tremendo pero bueno ya es un producto que no no se utiliza más el querosén bueno al finalizar la descarga ¿qué pasa? nosotros venimos con un proceso en el cual estamos generando una temperatura muy alta esa temperatura produce una vaporización un burbujeo del fluido dieléctrico cuando la chispa cesa lo que ocurre es que esas burbujas que estaban incrementando de tamaño ante la pérdida de presión es como que de golpe se desaparecen y esa suerte de desaparición de las burbujas produce la expulsión del material fundido en forma de pequeñas partículas esféricas que después les voy a mostrar una imagen tomada con microscopio electrónico y como les comentaba antes si estos residuos no se eliminan por esta acción más la de bombeo que es un sistema que como les decía trae la propia máquina de electroloción una bomba con un sistema de filtros lo que nos va a pasar es que se nos va a modificar la conductividad del baño y va a influir negativamente en el tiempo de erosión la electroloción como ya se desprende de lo que estamos conversando no depende de las propiedades mecánicas del material es decir a la electroloción le da lo mismo la dureza del material que querramos erosionar pero lo que sí nos interesan son sus características térmicas y eléctricas por esta razón es que tiene gran aptitud para el mecanizado de aleaciones duras o refractarias bueno acá se ve un detalle del proceso conforme uno va avanzando va siguiendo una fase de descarga mirándola en paralelo entre lo que es la tensión y la corriente ¿no es cierto? al principio hay como una fase de ignición que es la parte uno después cuando se comienza a iniciar el proceso de descarga se forma el plasma en la zona plana en donde tenemos una tensión igual a la tensión de ionización o la tensión de ruptura del dieléctrico tenemos la fase de descarga y por último en el último sector cuando ya prácticamente está terminando el proceso de esta chispa por llamarlo de alguna manera tenemos la fase de eyección que es donde las partículas metálicas por esta suerte de explosión de las burbujas son alejadas de la zona donde se va produciendo el fenómeno erosivo en cuanto al riego de las piezas nosotros podemos tener acá tenemos el electrodo ¿no? electrodo pieza podemos tener un sistema a través de una manguera en donde el fluido dieléctrico digamos tiene que circular en esta zona y a una presión y velocidad tal que sirva para arrastrar las partículas ubicadas ahí en el gap no se lo ve tan fácil otro caso es que podemos tener la presión a través del electrodo en donde ahí sí estamos llegando con el fluido dieléctrico al frente del electrodo y eso hace que las partículas se vayan con el fluido dieléctrico por esta zona y por esta otra y a veces si la pieza puede tener un orificio interno la presión puede venir por el interior de la pieza como es el caso del esquema que tenemos acá abajo a la derecha acá tenemos dos imágenes de microscopio electrónico en donde ustedes pueden ver la regla en donde esta longitud es de 100 micrometros 100 micrometros es un décimo de milímetro o sea que esta imagen es de aproximadamente tres décimos por tres décimos de milímetro lo mismo lo de la de la derecha cuál es la diferencia entre una y otra que la de la izquierda fue trabajada en un régimen de desbaste y la de la derecha en un régimen de terminación claro nosotros en un microscopio estamos viendo una imagen en el plano pareciera incluso ser más rugosa la imagen de la derecha que la de la izquierda pero en realidad cuando uno a estas imágenes le adosa los valores de rugosidad se da cuenta que no es así ¿no? bueno una particularidad que tiene digamos las superficies electrolocionadas es que bueno se ven muchas partículas globulares las ven acá ¿no? en la del desbaste se ven claramente algunas pueden tener tamaños bastantes importantes en el caso de la de trabajada en condiciones de terminación son más pequeñas bueno si nosotros vuelvo para la transparencia anterior si yo por ejemplo esta superficie la corto acá por el medio ¿no es cierto? y la incluyo en una probeta y hago una probeta metalográfica yo lo que observo son imágenes como estas que están acá o sea las superficies electrolocionadas presentan un defecto que se denomina capa blanca sencillamente por la coloración que tiene en la capa blanca normalmente es habitual encontrar fisuras acá en esta imagen de arriba a la derecha se ven claramente ni que hablar en la de acá abajo a la derecha y en la de abajo a la izquierda también estamos viendo una fisura acá ¿no es cierto? y bueno fíjense que en la de arriba a la derecha también podemos observar acá quedó adherida o ligada a la capa blanca una partícula que tiene una forma esférica típica de las superficies electrolocionadas ¿no? y bueno y por debajo de la capa blanca se observa que hay una zona con una coloración diferente porque en realidad el proceso de electroerosión es un proceso electrotérmico o sea hablábamos de temperaturas de 5000 a 12000 grados centígrados según la bibliografía eso va a generar una zona afectada térmicamente una zona afectada por el calor que se ve muy clara en esta transparencia en esta imagen de abajo a la izquierda se ve claramente es esta zona más oscura ¿no es cierto? fíjense que esa zona afectada térmicamente según la regla que tenemos ahí tiene del orden de los 50 micrometros ¿no? 50 micrometros son 5 centésimos de milímetro normalmente la zona afectada térmicamente o la zona afectada por el calor es más profunda en el proceso láser que en el proceso de electrolosión perdón Dani ¿puedo hacer una acotación acá? sí como no Germán todo el tiempo que vos quieras me interrumpís y decís por favor en la en la diapositiva anterior donde se ven las fisuras quería aprovechar para comentarles un ejemplo la electrolosión por penetración es un mecanismo o es una herramienta que permite fabricar cavidades para matricería entonces la electrolosión compite hoy por hoy con lo que es el mecanizado de alta velocidad o el mecanizado de alto rendimiento hay un estudio que nosotros tuvimos la posibilidad de participar y de ver en el cual se comparaban la matricería fabricada por electrolosión con la matricería fabricada por mecanizado por alta velocidad y estas fisuras que comenta Daniel que como pueden ver por ejemplo en la figura de abajo a la derecha pueden ver que pasa la capa blanca y llega inclusive a la zona afectada por el calor se pudo comprobar en ese trabajo que esas fisuras afectan el rendimiento de la matricería esto significa que las matrices fabricadas por electrolosión tendían a fallar antes justamente por la aparición de estas fisuras en esa capa blanca y otra cosa que quería comentar y esto y esto es lo último es que esa capa blanca también tiene una gran dureza y eso hace que por ejemplo en la matricería el pulido por ejemplo del material se haga mucho más dificultoso justamente por la dureza que tiene esa capa blanca nada simplemente eso Dani comentarles no no está muy bien Germán porque cuando vean el proceso de forja Germán se va a referir a los procesos de fabricación de matrices y entre los procesos de fabricación de matrices de forja los métodos usados el tradicional es el de electroloción por penetración y el método que se ha impuesto a nivel global desde aproximadamente yo diría desde el año 2000 es el mecanizado de alta velocidad ¿no es cierto? así que bueno está muy está muy bien la acotación bueno y acá hay algunas imágenes correspondientes a el material que fue removido de una pieza y fíjense la forma prácticamente perfectamente esférica que adopta ¿no? este estas partículas son las partículas que nosotros decimos que son contaminantes porque evidentemente tienen las mismas propiedades eléctricas que el material que les dio origen y si se interponen entre el electrodo y la pieza que estamos erosionando y bueno el proceso va a perder efectividad porque las chispas van a empezar a saltar también contra estos contaminantes bueno en relación a los materiales de electrodo como idea principal lo que podemos decir es que se asocia un bajo desgaste del electrodo a una elevada temperatura de fusión ¿no es cierto? entonces un material muy utilizado en la electroloción por penetración que es hasta ahora la única que más o menos hemos mencionado es el grafito que tiene una temperatura de fusión de 3400 grados centígrados a esto se le suma un costo relativamente bajo y es fácil de mecanizar el problema que tiene es que es muy frágil que ante cualquier golpe se le salta un pedazo se le desprende un trozo del electrodo ¿no? otras aleaciones como pueden ser el tungsteno perdón otros materiales como pueden ser el tungsteno y sus aleaciones o el molibdeno que también tienen un alto punto de fusión son caros y difíciles de fabricar entonces los electrodos se hacen principalmente de cobre latón grafito y el molibdeno se emplea como hilo en la electroloción por hilo es decir en ese caso como que no hay que darle forma ¿no? y bueno a igualdad de volumen el grafito es más económico que el cobre e inclusive tiene una tasa de desgaste menor ¿se acuerdan que nosotros decíamos de la relación de desgaste entre lo que es el electrodo y el material que nosotros queremos mecanizar erosionar o sea nosotros lo que queremos hacer es reproducir la forma del electrodo en la pieza pero como les anticipaba el electrodo se va desgastando en función de cómo se seleccione las condiciones de proceso bueno de algún modo es posible acotar el desgaste del electrodo ¿no es cierto? para que se produzca digamos la chispa que es el actor principal del proceso de erosión ya veíamos que tenemos que aplicar una tensión superior a la tensión de ruptura del dieléctrico esa tensión va a depender de qué cosa de la distancia que haya entre el electrodo y la pieza si yo pongo el electrodo muy lejos de la pieza evidentemente que para que una chispa salte voy a tener que aumentar cada vez más la tensión va a depender del poder aislante del dieléctrico o sea si yo tengo dieléctrico con mayor poder aislante para un mismo gap voy a tener que aplicar una mayor tensión y lo que venimos mencionando de la contaminación del entrehierro que en realidad es algo que nosotros tenemos que tratar de controlar tenemos que tratar que esas partículas que son el resultado del proceso erosivo no se encuentran en la zona de acción que hay entre el electrodo y el material a erosionar la erosión es un proceso asimétrico ¿por qué decimos eso? porque de nuevo lo que buscamos es que todo el proceso erosivo se produzca sobre el material que nosotros queremos en el que le queremos generar la forma entonces eso va a depender de la polaridad va a depender de la temperatura de fusión de los materiales involucrados así como también de la duración e intensidad de la descarga está claro que si yo trabajo con un electrodo en un régimen de desbaste independientemente del material de electrodo que yo tenga el electrodo se va a desgastar proporcionalmente más que si lo hago en una condición de terminación y se habla de desgaste cuando tiene lugar sobre electrodo no se habla de erosión bueno seleccionando adecuadamente el material del electrodo la duración intensidad y polaridad de la descarga se pueden alcanzar una simetría de 99,5% de erosión sobre la pieza y de 0,5% de desgaste sobre el electrodo ¿cuáles son los factores que favorecen la electroerosión o aplicar la electroerosión sobre los procesos de arranque de viruta los PAB ¿no? bueno en relación al material a mecanizar cuando tenemos materiales de gran dureza materiales muy difíciles de mecanizar en relación al tipo de pieza si se tratan de formas complejas tenemos que hacer agujeros muy pequeños perforaciones con una gran relación de profundidad diámetro ranuras complicadas o muy angostas y una gran cantidad de agujeros y respecto de las condiciones de fabricación propiamente dicha cuando requerimos un proceso que no deje rebabas todos los procesos de arranque de viruta dejan rebaba y tengamos requerimientos de hermanado de punzón y matriz hermanado se refiere a que un punzón macho tenga la posibilidad la capacidad de ingresar con un juego sin interferencia con un juego suave en una matriz ¿no es cierto? a eso nos referimos con el hermanado bueno acá tenemos el proceso de electrorosión por hilo en donde a diferencia del proceso de electrorosión por penetración en donde la forma del electrodo dependerá de la forma que tenga la capacidad la cavidad que nosotros querramos mecanizar acá hacemos uso de una herramienta universal como es un alambre conductor normalmente el diámetro de estos alambres es de entre 0.18 a 0.25 milímetros y se utilizan más que nada latón o molibdeno fíjense que nosotros tenemos por un lado digamos el rollo de material y un sistema de tracción que sería este ril a este ril se le puede dar una velocidad de avance que puede estar comprendida entre 2.5 a 150 milímetros por segundo y bueno lo que nos va a pasar es que el alambre nos va a producir una ranura que en inglés se suele denominar como kerf o también como slot y acá es donde vemos claramente que el alambre que tiene este diámetro wire diameter en negro me va a producir una sobremedida es decir me va a sobrecortar el material que estamos erosionando acá es donde estamos viendo claramente este defecto que decíamos del overcut o sobrecorte y bueno este proceso de electroerosión por hilo que empezó digamos de una manera muy tranquila en los inicios de la electroerosión hoy el 70% de las máquinas de electroerosión que hay en la industria mundial son de electroerosión por hilo y el otro 30% que resta son de electroerosión por penetración o sea como que se fue invirtiendo la torta el proceso nació con la electroerosión por penetración y como la electroerosión por penetración empezó a tener competidores en procesos de arranque de viruta fue perdiendo lugar y el que fue ganando espacio fue la electroerosión por hilo bueno como les decía hay máquinas que trabajan con hilo de latón y hay otras que trabajan con hilo de molibdeno las máquinas de hilo de latón son máquinas normalmente más caras en donde tenemos un costo horario de insumos de 5 dólares en cambio en las de molibdeno es 2 dólares por hora el costo de los insumos en el latón directamente una vez que el alambre pasó y que se sigue arrollando en el ril el que estaba del lado de abajo cuando se terminó de usar el rollo se descarta en el cambio en el de molibdeno se puede seguir utilizando los hilos de molibdeno suelen tener un diámetro de 0.18 los de latón son más gruesos son de 0.25 los de molibdeno habitualmente cuando llegan a un diámetro de 0.16 0.15 ya hay que cambiarlos porque se cortan la máquina de electrolosión con hilo de latón es más precisa permite trabajar a una velocidad más alta lograr mejores rugosidades y la pieza suele estar sumergida en el dieléctrico a diferencia de la de molibdeno en donde en realidad lo que se hace es chorrear el dieléctrico directamente sobre el alambre y sobre la pieza que estamos erosionando y después como también las máquinas permiten moviendo los cabezales generar cortes inclinados en las máquinas de latón hay una mayor capacidad en cuanto a la inclinación de estos cabezales bueno por último el tercer proceso que existe de la electrolosión es el que se denomina de electrolosión capilar se utiliza para hacer orificios básicamente en el caso que nosotros utilizáramos la erosión por hilo para hacer un agujero podemos hacer orificios de cualquier diámetro dentro de las capacidades que tenga la máquina mediante la técnica que se llama de trepanado ¿no es cierto? lógicamente que la pieza va a tener que tener un agujero previo para uno poder iluanar el alambre pero bueno el hilo lo que va a hacer es recorrer el perímetro a cortar y así va a poder hacer el agujero del diámetro que querramos pero en la máquina específica de electrolosión capilar podemos hacer agujeros desde dos décimos de milímetro hasta tres milímetros de diámetro y doscientos milímetros de longitud en materiales como acero templado e incluso metal duro fíjense la relación ¿no? dos décimos de diámetro yo no sé si está en el orden del diámetro de un cabello aproximadamente debe andar ahí y doscientos milímetros de profundidad en relación a las condiciones de trabajo de la electrolosión capilar cuando los agujeros a realizar son de profundidades elevadas y diámetros muy pequeños tenemos que tener mucho cuidado con el caudal del dieléctrico porque lo que podemos hacer es deformar y desviar el electrodo como sucede en todos los procesos de electrolosión si más que en todo yo diría en el proceso de electrolosión por penetración acá también tenemos que estar atentos a la limpieza para mejorar las condiciones de limpieza se suele introducir un movimiento de rotación de muy baja velocidad sobre el electrodo que eso ayuda también a aumentar el régimen es decir a trabajar una mayor velocidad y también sirve para mejorar la rugosidad del agujero en el caso que se trate de un agujero cuya profundidad no sea muy elevada y el diámetro no sea muy pequeño se pueden emplear como electrodos tubos metálicos de manera tal que el aporte del dieléctrico del fluido dieléctrico se hace por el interior del electrodo como podemos verlo en esta figura ¿no? fíjense que acá tenemos estos son de latón y estos de acá abajo son de cobre este es el aspecto de las máquinas de electrodoción ¿cierto? acá tenemos estas son máquinas Charmils son máquinas suizas una firma muy reconocida a nivel mundial bien hay un fabricante español del País Vasco también con muy alto reconocimiento a nivel mundial que es la firma ONA que recientemente ha desarrollado una máquina de electrodoción capilar y bueno acá estamos mencionando algunas de las características distintivas de esta máquina tomadas de la página web del fabricante de la máquina dicen que es ecológica porque trabaja con agua normal permite hacer perforaciones de dos décimos a tres milímetros de velocidad a tres milímetros de diámetro en alta velocidad puede trabajar aceros templados aceros inoxidables rápidos metal duro etcétera se pueden utilizar electrodos con mono agujero y multi agujero que son todos los que vimos en la transparencia anterior suelen tener para los electrodos para el guiado de los electrodos guías de metal duro respecto de las máquinas de electrodoción capilar las hay de dos tipos las que trabajan con una bobina de alambre y entonces esa bobina se va desenrollando y se va tomando con un sistema de amarre que le da el movimiento de avance y la guía se hace a través de una guía cerámica en este tipo de fijación no hay rotación del alambre ni de las guías y después tenemos máquinas en las cuales por alguna cuestión como puede ser la fragibilidad del material del electrodo requerimos que el electrodo tenga que ser recto en ese caso la máquina le puede dar imprimir un movimiento de rotación para mejorar las condiciones del proceso como comentábamos anteriormente en el agujereado por electrodoción capilar el defecto que suele aparecer es que del lado de la salida ni bien se produce digamos la valga la redundancia la salida del electrodo hacia el exterior se hace una suerte de cuello porque bueno el dieléctrico comienza a escapar y se reduce la erosión capilar se reduce la erosión lateral con lo cual el orificio del lado de la salida no tiene exactamente el diámetro o la forma que nosotros buscamos ¿no? es un defecto típico de este proceso bueno vamos a citar a grandes rasgos las ventajas del proceso de electroloción evidentemente que hay ausencias de fuerza de corte porque no hay contacto mecánico entre el electrodo herramienta y la pieza se adapta al mecanizado de materiales frágiles y templados en el caso de utilizar el proceso de electroloción por hilo normalmente uno puede hacer un corte primero y luego si quiere mejorar la terminación superficial le puede dar una pasada un repase como se suele decir para obtener esta mejor terminación superficial podemos hacer mecanizado de formas complejas y alcanzar tolerancias muy ajustadas respecto de las desventajas es que el material tiene que ser conductor en el caso de la electroloción por penetración tenemos que fabricar un electrodo de forma en las cavidades el acabado rugoso en las paredes y en el fondo es diferente hay que tener cuidado con la manipulación de los electrodos de grafito porque como decíamos el grafito es un material muy frágil que ante cualquier golpecito se desgrana y los tiempos de mecanizado evidentemente en el proceso de electroloción son siempre muy largos porque la capacidad de remoción de material es muy pequeña bueno para finalizar vamos a ver dos videos el primero de electroloción capilar es una máquina que trabaja solamente en el eje Z y bueno ahí vamos a ver una pieza con una relación de esbeltez muy importante ahí vemos la altura ahí está la guía del electrodo 260 milímetros bueno ahí se ve como está cayendo el dieléctrico están trabajando un milímetro por segundo de velocidad y ahí se va a producir la salida del electrodo entonces este es el proceso de electroloción capilar y por último vamos a ver un proceso de corte por electroloción por electroloción por hilo con una máquina bastante particular en realidad fíjese que tanto en el caso anterior como en este el fluido dieléctrico en realidad que muchas veces en las máquinas de electroloción por hilo puede ser agua desionizada por ejemplo acá tiene una coloración blanquecina y en el otro era parecido evidentemente tiene este fluido dieléctrico algún aceite mezclado con agua probablemente por la viscosidad que uno observa ahí en la pantalla del control de la máquina estábamos viendo un poco el perfil que se está cortando ahí se está terminando el proceso de corte fíjense que el chisporroteo no es continuo porque bueno acuérdense que hay un tiempo de encendido y un tiempo de apagado una cosa que se ve es que bien moja el dieléctrico al alambre tanto que el alambre no se ve sino que parece que fuera blanco el alambre el material que se está trabajando parece ser un cobre profe yo podría agregar que esta máquina no tenemos en la facultad nada ah mira si en como se llama la cátedra de la cátedra de soldadura creo que está ubicado ajá y hemos hecho algunas prácticas con eso en algún momento y también tiene programaciones en bloques el tipo de código y el dibujo o la trayectoria que tiene que seguir tiene que ser cerrada y la podés hacer en un caddo o en cualquier otro sistema y después pasarlo como como archivo para que la máquina pueda leer la trayectoria claro muy bien claro creo que fue una donación que recibió la facultad puede ser no recuerdo muy bien pero creo que no no creo que la comprar porque vino incluso un personaje que vino a hacer la instalación a hacer la puesta a punto y todo a la máquina así que no fue por parte de la facultad aunque podría ser la verdad es que esa parte no lo recuerdo y la usaron en la materia que es metalurgia y soldadura no yo hacía una práctica con el ingeniero Agustín Hualco y ellos lo tenían en la cátedra de materiales industriales para hacer cortes y hacer metodografía sobre todo lo usaba bueno esta máquina es un tanto particular porque fíjense que en realidad tiene una forma de herradura donde está soportado el alambre y después el material está fijado una boquilla y esa boquilla tiene la capacidad de rotar ¿no? es una máquina especial en realidad esta